Hay varios tipos de violencia y una de ellas es la violencia física, esta se ejerce mediante de actos que afectan directamente al cuerpo y a la salud de las personas agredidas. Estos actos generan dolor, heridas, mutilaciones e inclusive hasta la muerte. Este tipo de violencia comprende golpes, cachetadas, empujones, patadas, etc. La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, sexual e institucional ejercida contra cualquier persona sobre la base de su orientación sexual. Violencia psicológica es ejercida a través de hechos que afectan la salud mental y estabilidad emocional. Este tipo de violencia comprende groserías, amenazas, ridiculización y encierro. Hablar de la violencia sexual significa para tanto hombres como mujeres todas aquellas acciones que nos puedan llevar a esforzar o a condicionar la condición, la buena verdad, el ser humano dentro de aquella violencia que puede ser psicológica, emocional, sexual, cuando tú obligas a alguien a hacer algo que ella no quiere. Aprovechándote de su condición, de su vulnerabilidad y haciendo de ella una presa fácil para los deseos de aquella persona que está en búsqueda de ese tipo de relación. La violencia económica es cuando una persona controla el dinero, los recursos y la actividad económica de otra persona, con el objetivo de que la víctima se vuelva dependiente financieramente. A continuación estamos presentando la ruta de violencia intrafamiliar. El primer paso es la institución de salud. Lo primero es la atención médica según el protocolo. Atención psicosocial según el protocolo. Si es niño, es obligación reportar el caso al ICBF o a una comisaría y o a Fiscalía. CTI, Calvas, URI. Si no se logran medidas de protección inmediatas, se debe proteger mediante la hospitalización. Si es adulto, es deber informar sobre las opciones penales y civiles que ofrece el Estado. Si se trata de discapacitados o discapacitadas, o ancianos o ancianas, se debe reportar a la comisaría de familia y procurarles acompañamiento de la policía. En caso de violencia contra la mujer, las aseguradoras de salud deben garantizar la alimentación y habitación de la víctima. Ley 1257 del 2008. En caso de violencia sexual, levantar la cadena de custodia. Nunca se hace remisiones a medicina legal. Por parte de personería tenemos la recepción a la denuncia y solicitar medidas de protección, brindar asistencia a la víctima y asistencia a audiencia. Teniendo en cuenta la ruta de violencia intrafamiliar como institución de la Policía Nacional, nos compete realizar la conducción inmediatamente a la víctima hasta un centro asistencial más cercano, aunque las lesiones no fueran visibles. Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su lugar para el retiro en las pertenencias personales, en caso de considerarse necesario para la seguridad de aquella. Se asesora a la víctima en la preservación de las pruebas de los actos de violencia y suministra información pertinente sobre los derechos de la víctima y sobre los servicios gubernamentales y privados disponibles para la víctima de la violencia familiar. En caso de menores, le corresponde cumplir estas funciones a la Policía de Infancia y Adolescencia. En cuanto a las funciones de comisaría de familia, están siendo dos casos de violencia en virtudes de edad y adultos. También realizan las personas molestaciones y gestionan la protección y el reconocimiento de los derechos. En la relación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es corresponsable a las comisarías de familia y la defensoría de familia, las cuales se encargan de atender a los menores en situación de violencia intrafamiliar. Asimismo, estas dependencias definen custodias, visitas, fotos alimentarias y salidas del país. Si el menor se encuentra en graves peligros, son remitidos a los diferentes hogares de protección y apoyo psicosocial. Si los menores muestran lesiones personales visibles o no visibles, son remitidos a medicina legal. Continuando con la ruta de violencia intrafamiliar, la Fiscalía interviene atendiendo las situaciones de violencia que van a ser judicializadas. Igualmente, medicina legal, apoyo científico, técnico a investigaciones judiciales. Si hay menores sin representación legal, la personería autoriza el examen médico legal. Y para finalizar, siempre que hayan lesiones importantes, los usuarios y usuarias de justicia y protección deben ser remitidos a una institución de salud. Esta remisión no omite la remisión a medicina legal. Una de las formas de prevenir la violencia intrafamiliar en primera instancia es mediante la educación durante la niñez, generando un diálogo asertivo en el núcleo familiar para evitar este tipo de conductas, generar un ambiente de respeto en la familia y, por último, evitar que este tipo de conductas violentas se repitan una y otra vez sin tomar ninguna acción legal. Así que te invito a denunciar. Contacta a la policía. Para prevenir la violencia, el diálogo o la mediación pueden ser estrategias alternativas para resolver los conflictos que surjan. A través de consenso, la neutralidad, la confidencialidad, el método de mediación familiar ayuda a generar un ambiente de negociación y cooperación. Busca que un tercero medie la situación y esto permitirá que el conflicto no escale. Busca técnicas de control emocional que ayudarán a mejorar cualquier tipo de situación que se pueda generar. Exterioriza oportunamente tus emociones. Utiliza técnicas de respiración. Sal físicamente de la situación que te genera estrés. Son métodos de distracción que disminuirán el nivel de exaltación y logrará mantener tu calma, permitiéndote pensar dos veces antes de decir o actuar ante cualquier situación. Son metros de alerta avanzada. Andas de inhalación, timofil no escena bien que deliberas conoline a desgraciadas.